Como parte de la decimoquinta caravana de madres de migrantes desaparecidos, los organizadores anunciaron que habrá un reencuentro más, ahora de Reina Margarita y su hijo Santos, al cual desde hace más de 32 años que no abraza. En un video difundido en la cuenta de Twitter del Movimiento Migrante Mesoamericano, Rubén Figueroa, junto a la madre Reina Margarita y Eva Ramírez del Comité de Amor y Fe en Tegucigalpa, Honduras, anunció la reunión entre la mujer y su hijo. Recontrará ya en unas horas esto en Tequisquiapan, Querétaro, con su hijo Santos, hace 32 años que no lo ve. Hace unos días en Honduras grabamos un video, un mensaje, donde doña Reina Margarita nos decía que estaba preparando ya rosquillas para traerle a su hijo y ahí las trae. Yo me siento alegre, feliz y agradecida con ustedes porque no habían sido ustedes, yo nunca hubiera venido aquí a ver a mi hijo. Pues para nosotros es una alegría porque es una madre que ya sabe dónde está su hijo y eso pues aumenta la esperanza y las ganas de seguir trabajando y luchando a la par de las madres. Finalmente agradecieron a todos por el acompañamiento que se le ha dado a la decimoquinta caravana de madres de migrantes desaparecidos.